Las niñas hermosas, preciosas, que quieren dar su talento, felices están ellas. Ya la profesora me dice que están listas, cuando quiera, señor director. De vuelta al agua el venido, que es tu intenta. Una roja de cada dos años, que sienta que no me merece estar. Puedo dar a quien no me merece, para mi marquilla. Ya me va, que te pudo que estás, que te igual, me llamas. Yo que sé, cual te encontré, si alguien en mi vena de acompáñame. Y ya también, y si voy y lloro, aunque tan lejos voy, yo sé. Y ya también, y si voy y lloro, aunque tan lejos voy. Y ya también, y si voy y lloro, aunque tan lejos voy. Cuando este es muy opening, estas niñas, gran cierre de las frases intensivas 2018 de Mocayín. Esta gravaquilla ha sido montada. La gravaquilla ha sido montada. La gravaquilla ha sido montada. Si me gusta mi regga. Cuando yo la vi. Y si esa mujer fue para mí. Pero la me, pero tenía que decir. Dura, 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 ¿qué es? Dura, más clarita, más guisa de sienta Dura, más guisa de tu siena, Dura, mira como brillante Dura, dímelo a la primera, yo con la galleta Dura, yo te doy un aire y te trikatura Dura, 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 no es la máquina, la máquina de bailar Si no viene a nadie, возьmejame el grato, ¿vale? Esto es por comar, yo siento en el aire ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!